Se me secó el mar de lágrimas, ya me cansé de llorar Se acabaron las palabras, casi no puedo ni hablar Me hicieron daño tus besos, tus mentiras y tu amor Cuantas palabras tan falsas, me han dejado un cruel dolor Dios me ayudará a olvidar el amor de esta mujer Y a llorar también sin lágrimas, por culpa de su querer Ya no sufras corazón, dúdate de no caer En las redes de un amor, que te puede enloquecer Dios me ayudará a olvidar el amor de esta mujer Y a llorar también sin lágrimas, por culpa de su querer Y a llorar también sin lágrimas, por culpa de su querer